No, porque los libros en teoría no se caen de las sitios, a no ser que estén específicamente pensados para eso. A ver si yo hago así. No, pues ese está. Mírale, aquí está. Se había caído. Llama del anochecer. Llama del anochecer. Ya lleva un caballo común, tararara, tararara. Ah, sí, esto es que me bajé la traducción. Mi libro te enseña nuevos poderes. Arriba a la izquierda, ¿lo veis? Entonces vamos aquí a magia y en conjuración debería estar. Power of the Master. Este es un hechizo curioso, pero también lo probó. Brimstone, supongo que serán poderes. Convying forces, relajarse, piel de dragón, invocación, llama. Bueno, lleva a cabo el ritual de invocación de llama del anochecer como montura. Vale, genial. Vale, vale, genial. A ver. Ahí va, ahí va, lagazo. Uf, lagazo. Otra vez empezamos con las tenterías. No empecemos con las tenterías, ¿eh? Mi queridísimo ordenador. A ver. A ver qué pasa ahora. Bueno, mi queridísimo Alce, me caes muy bien y me gusta mucho montarte, pero vamos a probar hoy el Blade of Event Ride. Llama del anochecer. El poder de invocar la llama se serviría también como herramienta de configuración si se usan zonas donde no se permitan las monturas, por favor. Un momento para los ajustes personales a su gusto. Seguir. Siempre luz. Siempre invocable. No invocable. Sí, invocable. No invocable permite poder, el poder de invocar a llama, actuar como un alternador y cuando esté invocado. ¿Cómo? Esto es, es la traducción mala. Permite al poder de invocar a llama, actuar como un alternador y cuando esté invocado. Salir. Bueno, en teoría haces el ritual. Y aquí aparece la montura, que mola un montón, porque mira, lo que más destacaban los desarrolladores, los que hacían los montes, era, mirad, las llamitas del suelo, tío, mola demasiado. Es que mola un montón. Y tú vas aquí, te equipas tu preciosa espada, por ejemplo, voy aquí con la Zurblan aquí montado. Y voy aquí cabalgando y pegando aquí de leches. O con el arco, que también mola. La verdad es que si tuviese un arco mejor, no sé. La verdad es que, también es otra cosa que debería hacerme, por ejemplo, es un elfo siluano, un pequeño elfo. Sería gracioso. Esta montura mola un montón, a mí me encanta. Además, da luz y corre un montón. Porque está con el Convenient Horses, entonces va 50 extra de velocidad. Y lo bueno que tiene es que el Convenient Horses, configuración del mod, ¿vale? El Convenient Horses te permite ponerle armaduras a los caballos, ¿vale? Venís aquí, en Horses, Horse Armor. Y podemos ponerle, por ejemplo, una Daedrica. Que le quedará de puta madre. Voy a re-invocarlo. Míralo. Míralo, míralo, míralo. ¡Oh, oh, 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 oh! A mí no, ¿eh? Joder, chaval. Me va a inflar la cabeza. Ya estamos con las gilipolleces. Malditos animales de mierda, déjadme en paz. Me ha dejado en paz porque estoy invocando a este tipo. ¿Me va a matar ahora? ¿Me va a matar ahora? Bueno, voy con la espada y a tomar por culo. Yo te doy pal pelo, gato sable, mientras corro con la montura. No le quemas, Blaze. Estaría guay. Sé que puedes estallar y quemar a mucha gente, pero... Joder, en serio, no le estoy dando una. Le voy a dar por un lado, viene por el otro. Vaya, que joven. Que te jodas, gato sable. Yo me piro de aquí con mi Blaze of Event Raid. Bueno, vale, que eso. Que vas en plan cabalgando y mira, cuando cae, mola un montón la animación. Eso de que subes la espada para arriba, mola un montón. Chao, a mí me encanta. Pareces en plan, qué sé yo, un rojirrim cabalgando a otro castaña. Bueno, chaval, me voy a encontrar aquí con la peña. Bueno, acaba del arroyo. Bueno, quita, 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 gato sable. Yo no quiero verte en mi vida. Que luego, además, me invocas un montón de esprigans y paso, paso. Es una movida. Mira, mira. Y además, mira cómo va dejando la estela. Me encanta la estela. Dios, es que es de puta madre. Y eso que me la está cargando mal. Mira, ahí, ahí. Mola mazo. Esto es gracioso. Está bastante bien conseguida la estela, eh. Porque eso debe ser una... Una... Una esta parte. Y está muy bien hecha. Muy, muy bien hecha. Y mira, con la armadura de Aedrica mola cacho. Pero mola cacho. Míralo ahí, invocado en un juego, chaval. Buah. Esto es opesit. Esto es opesit. Ala. Yo ya me quedo tranquilo. Vale. Ahora, en teoría, tengo que subir... Sí, pero si nos ha quedado la espada, imposible. Ahora, en teoría, tengo que subir de nivel. Sería una aguda idea. Yo ahora tengo que subir de nivel... Y... Creo que eso lo voy a hacer fuera de cámara. Porque va a ser matar unos cuantos bandidos y tal y toda la pesca. Subiré de nivel... Eh... En plan, hasta el nivel 20 o una cosa así. Cuando pueda hacerlo de las armaduras. Eh... Lo grabaré. Y ya os enseño cómo conseguir las armaduras también de que se invocan y toda la pesca. Y ya pues voy con... Con espadas invocadas. Con el amigote este. Y... Calzando a los no muertos en contra de los enemigos y toda la pesca. Eh... Eso sí. Voy a enseñaros los nuevos que tengo. El arco vinculado. No tiene mucho misterio. Es... Invocas un arco. No tengo mana suficiente porque soy mierda todavía. Eh... Conjura la tronac de las llamas. Que creo que tampoco tengo mana. Ah, pues sí. Ya tengo mana. Conjura su natronac. No tiene mucho misterio. Y ya está. No tiene más historia. Vas con el blaze a ojo en el raid y el tío ese detrás. Eh... H de combate vinculada. No voy a tener mana ahora mismo. Pero... En teoría es que sí que tengo mana porque son 126. Sí. Tengo. Tengo 150. Al próximo nivel puedo ya invocar el arco. Invocar un alce que es el mío. Y el power of the master que aún no sé qué hace. A ver. Cárgate magia. Bueno, invoca... Un hacha. Que como soy muy cani y tengo una animación chupi, pues... Tiene esa animación. Pero vamos, que es un hacha... De toda la vida, oye. Y el power of the master que no tengo ni puñetera idea de qué hace. Oipale. Power of the master. Espada vinculada. Y a ver. ¿Qué hago? Y yo qué hago si hago así. Ah, mira. Ah, qué guay. Mira. Hace una explosión alrededor de un minion. Voy a poner el TKI. Y voy a poner... Voy a traerme aquí... Es el único personaje del que me sé el código. De los agentes Locarín. Porque la palabra mal no describe cómo me caen. O sea, les utilizo habitualmente como conejillos de indias para probar todos los hechizos y todas las cosas que me bajo. Porque es que te juro que les odio. Copicio. Mírale. Es que tiene cara de tonto. Mira. Es que mírale. Mírale qué cara de tonto tiene. Mírale. Cara de retrasado mental mirando para la izquierda. Ahí como... Quiero girar la cabeza, pero no puedo. Porque soy retrasado y no sé. Eso, tú quémale. Si le pega una hostia. Eso está bien, ¿eh? Porque si tienes, por ejemplo, qué sé yo, a un... Y cuesta poco maná. Es que eso está muy bien. Coste 11 de maná. Eso está muy bien. Si tienes, por ejemplo, al del fuego, no. Porque el del fuego siempre está lejos, en teoría. Pero al de la escarcha, que en teoría está cerca, pues le pegas una hostia al que tiene al lado, que está bastante curiosa. Voy a equipar esto. Te voy a dar por saco, pero por pura diversión. Espero que mueras. ¿Pero por qué no mueres? Tendrías que estar muriendo lentamente. Lenta y dolorosamente. ¿En serio? Déjame invocar una espada de mierda. Quiero que me dejes invocar una espada. Por favor. Señor maná. Cárgate. Es que como estoy en combate, pues tarda el triple. Saca la espada. Quiero saquearle. Gratis. Pero sácala. Joder. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Bueno, pues te mato a ti así a espadazos. Y ahora te lo mato con gracia. Hombre, a ver. Dar de sí, lo que es dar de sí. Bueno, voy a quitar el tekai este. Al menos se hace interesante. Son bastante cabrones, por cierto. ¿Ves? Es que además invocan. Es que son unos hijos de puta que no hay por dónde agarrarlos. En teoría estos no te deberías poder... O sea, no te deberías enfrentar a ellos antes de nivel 20 o así. Porque te inflan la cabeza igualmente. Y por todo a los magos. Me va a volver a poner el tekai porque me mata. O sea, es que me mata. Me mata, pero porque... Me mata solo, ¿sabes? Ah, no. Me matan las llamas. Dios, qué triste. En serio. Bueno. Hasta la próxima. Qué sé yo. A lo mejor no tengo ni el Blaze of Event Raid. Capaz soy. De no haber guardado. Es que Dios. Cualquier cosa. Oh, 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 shit. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.